Muy buenas tardes desde Barcelona, desde Cataluña, España. Estamos aquí en historia.com para ofreceros una interesantísima presentación y es la del libro de Catalanés en la Historia de España, un ciclo de conferencias que se organizó con inspiradores de Cataluña en la organización de Ricardo García Cárcel y María Ángeles Samper, catedráticos de historia, y que ellos nos van a tener a ver explicarnos el libro y los personajes que se han introducido a él. Y por eso os tenemos aquí preparados un grande elenco de personas que han escrito un episodio de cada personaje histórico catalán que ha influido en la historia de España. Y para explicarlo muy bien y de manera que sea muy entendible para todos, tenemos el placer de tener a Ricardo García Cárcel. Muchísimas gracias Ricardo por estar aquí en historia.com. Gracias a vosotros y muy feliz de estar con todos juntos. Bueno, explícanos un poquito la presentación de este magnífico libro que habéis escrito. ¿Cómo ha salido la idea? Tú que eres catedrático de historia moderna en la UE, ¿nos podrías explicar bien el personaje que tú has realizado, la situación y cómo habéis ideado toda esta presentación de conferencias y el libro? Sí, partimos, el punto de partida del libro es una idea que tuvimos María Ángeles Pérez Samper y yo en acuerdo perfectamente de la conversación en su despacho para plantearnos justamente la dialéctica de las relaciones entre Cataluña y España a través de una serie de personajes, en concreto 14 personajes, que representan muy bien la conjunción, digamos, de la identidad catalana y de la identidad española. Personajes que han tenido, que tuvieron un protagonismo histórico extraordinario en el marco general de la historia de España. En esta idea, digamos, la trasladamos a Oscar Uceda al Frente de Historia 2 de Cataluña, que le pareció muy bien, que nos apoyó en todo momento y que se encargó efectivamente de todo el aparato, digamos, de la infraestructura para que se dieran las conferencias y después del ciclo de conferencias, que tuvo éxito de público, de asistencia, un éxito desde luego superior al esperado por nosotros, luego fue la editorial Ariel la que asumió la edición del libro y, por supuesto, manifestamos aquí nuestro agradecimiento a todas las personas que han hecho posible este proyecto. El proyecto, en definitiva, parte de unos objetivos muy claros. El primero, el objetivo de, a través del análisis de estos personajes, de las biografías de estos personajes, superar el mito, porque es un mito, el mito de la confrontación estructural, de la presunta confrontación estructural entre Cataluña y España. Cataluña y España contra España, España contra Cataluña y, justamente, lo que reivindicábamos era sustituir la preposición contra por la preposición en, la preposición, por otra parte, que manejó Pierre Vilar en su clásico libro que todos hemos leído, Cataluña en la España moderna. Este es el primer objetivo del libro, la reivindicación de la preposición en frente a la preposición contra. Porque, efectivamente, la relación Cataluña en España, Cataluña con España, con el conjunto del Estado, ha sido una relación en la que ha habido conflictos, conflictos indiscutibles, la guerra del Segadoso o, en fin, el mítico sitio de Barcelona de 1714, que se ha utilizado siempre como ejemplo de la presunta confrontación entre Cataluña y España. Pero también ha habido, a lo largo de esa dialéctica de Cataluña en España, ha habido momentos dulces y hasta, me atrevería a decir que hasta momentos idílicos. La primera mitad del siglo XVI, los años finales del siglo XVII, el llamado neoforalismo. El siglo XVIII, prácticamente desde 1725, desde poco después de los comienzos del reinado del presuntamente perverso Felipe V, la verdad es que las relaciones a lo largo del siglo XVIII fueron buenas y fueron el eje, por otra parte, de la prosperidad económica extraordinaria que tuvo Cataluña a lo largo de su pesía comercial a lo largo del siglo XVIII. Por otra parte, el segundo objetivo era el de, a través de esta biografía, superar otro mito, que es el mito de lo que yo llamaría la unidad orgánica, la uniformidad de Cataluña y de España. Es evidente que hay muchas Españas, que España es muy plural, pero también es evidente que Cataluña, contrariamente a los que sostienen algunos, no es una unidad orgánica. Hay muchas Cataluñas. Hay una Cataluña tradicionalista, que representa muy bien el carlismo, como hay una Cataluña moderna. Hay una Cataluña rural, hay una Cataluña urbana. Hay muchas Cataluñas. Y nosotros también reivindicábamos la existencia de esa pluralidad y romper con otro mito, que es el mito del hecho diferencial, de que somos diferentes, de que somos, tenemos, evidentemente que hay muchas diferencias, pero hay muchas similitudes. Y sobre todo queríamos enterrar esa idea tan tópica del butiflerisme, del catalán traidor, del catalán que niega sus presuntas esencias identitarias. Esto ha sido, esto es, digamos, el sentido que tenía la idea inicial nuestra a la hora de abordar las biografías de los personajes. Personajes que arrancan del siglo XVI, precisamente con un personaje estudiado por María Ángeles en el libro, en la diferencia, y luego convertido en artículo, en capítulo del libro, que es el personaje de Estefanía de Requesens. Y desde el siglo XVI hasta los años recientes, los catalanes en la transición, que es el último capítulo que es atípico en el conjunto del libro, porque lo aborda no un personaje solo, sino todo el conjunto de los catalanes que tuvieron importante protagonismo en la transición, capítulo 8 por Francés de Carreras, hacemos un repaso de personajes con un personaje muy poco conocido, pero sin duda apasionante, y es uno de los aportes del libro, que es el personaje de Demetrio Carceller, estudiado por Manuel Peña. Esto es, en líneas generales, el sentido del libro. No sé si María Ángeles ahora nos abordará el análisis de los personajes. Yo, por mi parte, momentáneamente acabo aquí mi intervención. Pero es solo de momento. Solo de momento. Ahora esperamos un poco, Ricardo, porque también Óscar Uceda nos va a introducir sus capítulos. También nos va a explicar las vivencias del ciclo a través de historiadores de Cataluña. Vamos a dar paso aquí a Óscar Uceda, que está aquí contigo. Óscar, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, buenas tardes. Buenas tardes. Explícanos un poquito la experiencia de historiadores de Cataluña implicadas en los catalanes en la historia de España y, bueno, el personaje que tú también hicías, que es Agustina de Aragón. Bueno, pues tal y como indicaba Ricardo, lo propusieron. Es una idea que surge de María Ángeles Pérez Amper y de él mismo y que nos propusieron de organizar por parte de historiadores de Cataluña un ciclo que además ligaba muy bien con el objetivo que tiene nuestra asociación, ¿no? De ampliar un poco las miras que se tiene de la historia de Cataluña, que muchas veces en lo que habla de historia compartida y de historia dentro de España, dentro del relato histórico tradicional o dominante, pues se tiende a ocultar o se tiende a minusvalorar. Entonces creemos que era muy importante dar a conocer una serie de personajes que aportaron mucho para la historia común y que rompían un poco con esta idea, esta imagen o esta idea preconcebida de enfrentamiento que, como bien indicaba Ricardo, es lo que predomina, lo que se transmite y lo que se comunica. Este libro de Cataluña es de la historia de España. Los que vivimos el ciclo de conferencias, también anunciar que todos aquellos que nos estén escuchando pueden ver estas conferencias en YouTube. Están todas, menos la de Demetrio Casteler, que lamentablemente es uno de los artículos que tenemos en el libro, pero que no se pudo hacer la conferencia en su momento. Y por mi parte, como indicabas, me tocó escoger o me tocó hacer un personaje que además encajaba muy bien con lo que a mí me gusta, tanto la historia militar como la historia de la mujer, como fue Agustina de Aragón. Agustina de Aragón reúne prácticamente todos los alicientes para hacer una película, hacer una serie documental o hacer una serie de aventuras incluso sobre su vida. Es un personaje muy interesante, surgido del pueblo, que además prácticamente toda su vida se movió alrededor y sobre todo por una acción muy determinada, por un instante de su vida, y que tomó una decisión dramática. El famoso cañonazo en el portillo, en el sitio de Zaragoza de 1808, pero que su vida no quedó solamente ahí. Como decía, fue una vida de aventuras muy intensa, con amantes, con huidas de la prisión, perseguida por los franceses, con una Agustina que participó y se hizo militar profesional, que incluso llegó a alistarse en la guerrilla, que tuvo amantes, que se separó del marido. Fue una historia muy curiosa en un personaje, en una mujer de principios del siglo XIX, que salió un poquito del estereotipo normal de la época. Por eso yo creo que es uno de los personajes más apasionantes de la historia de Cataluña, que muy poca gente, desgraciadamente, sabe que fue catalana. De hecho, como bien sabes, yo soy de Lleida y su familia era de un pueblecito de Fulleda, que es un pueblecito muy cercano aquí a mi ciudad, y de una familia de payeses que, porque tenía muchos hijos y por temas económicos, acabaron emigrando a Barcelona para mejorar sus condiciones económicas. Y sería Agustina, digamos, uno de los primeros miembros de la familia nacidos en la capital catalana. Ha sido también una oportunidad para mí, como presidente de historiadores de Cataluña, conocer a historiadores del prestigio de los que han reunido y consiguieron reunir para todo este ciclo de conferencias, tanto Ricardo como María Ángeles. A ellos agradecerles su participación entusiasta, el hecho de que muchos vivían fuera de Barcelona y se tuvieron que desplazar. La verdad es que agradecérselo y mucho, y también agradecerle que hayan podido plasmar todo el trabajo realizado en una obra magnífica, que es esta de Catalanes a la historia de España. Le recomiendo este libro publicado con Ariel, que también quiere aprovechar para dar las gracias a la editorial Ariel por lanzarse a este proyecto editorial, que sabemos también que está empezando con buen pie, porque ya estamos en la segunda edición. Y, cómo no, también quisiera agradecer a los casi 600 personas que a lo largo de las 14 conferencias que dimos en la Sala Golferix, pues vinieron a escuchar, a hablar de Buenaventura Güell, de Stefano de Requesens, de Camman, de Prim, de Pla, de Agustín Aragón y de tantos otros personajes increíbles e interesantísimos de la historia de Cataluña y de la historia de España. Muchas gracias, Óscar. Vamos a dar paso a más intervenientes del libro, y en este caso nos toca dar paso a José María Serrano, que es catedrático de Economía de la Universidad de Zaragoza y ha hecho el personaje de Laureano Figueroa. ¿Qué tal, José María? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hola, buenas tardes. Muy bien. Estoy encantado de estar aquí con todos vosotros y de participar en este y de haber participado en esta serie de conferencias y en este libro, que yo creo que es un libro extraordinario, tanto desde el punto de vista del contenido como del continente, que en un libro también es importante. Yo he hecho en el libro a Laureano Figueroa. He hablado de Laureano Figueroa, que fue un gran personaje del siglo XIX. Él nació en Calaf en 1816 y murió en Madrid en 1903. Y en esa larga vida tuvo unas actividades polifacéticas, porque él escribió de Economía, escribió de Derecho, escribió de Gramática, escribió de muchas cosas muy variadas y muy diversas. Él fue un abogado de prestigio, fue un catedrático importante, fue académico de la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas, que llegó a presidir en sus últimos años. Y él, por lo tanto, desde ese punto de vista es un personaje fascinante. Pero además de todo eso, él es un hombre que hizo durante su vida política, hizo un activismo político muy intenso, fue diputado largos años, fue ministro de Hacienda dos veces y fue presidente del Senado incluso. Pero su gran contribución y lo que lo convierte desde mi punto de vista en un personaje que es uno de los catalanes más influyentes en la historia contemporánea de España, porque él fue ministro de Hacienda, no llegó a dos años, pero en ese poco tiempo realizó unas actuaciones verdaderamente importantes y que tuvieron un largo recorrido en la historia de España. Él fue, como ministro de Hacienda, el creador de la unidad monetaria que muchos de nosotros, iba a decir que todos nosotros, que los más mayores de entre nosotros, hemos tenido como unidad monetaria durante muchos años, la PESETA. La PESETA fue convertida en unidad monetaria española por Laureano Figueroa. Y la PESETA tuvo el éxito que representa el haber estado 132 años como moneda oficial de la economía española. Él también, como ministro de Hacienda, hizo la gran liberalización comercial del siglo XIX. Eso que ahora nos parece tan natural de una economía liberalizada al exterior, pues eso lo empezó Laureano Figueroa en su escaso tiempo en el Ministerio de Hacienda. Y también él fue el autor de la legislación liberal para la economía española del siglo XIX que rompió definitivamente con la legislación del antiguo régimen y con la legislación que provenía del mercantilismo. Por lo tanto, su actuación como ministro en apenas, como decía, no llegó a dos años, fue, sin embargo, de muy largo alcance, de muy largo recorrido. Sin duda, desde mi punto de vista, uno de los grandes catalanes en la historia contemporánea de España. Muchísimas gracias, José María Serrano. Una de las grandes organizadoras del ciclo de conferencias y del libro, por supuesto, de catalanes en la historia de España es María Ángeles Samper. María Ángeles, ¿qué tal? Buenas tardes. Muchísimas gracias por estar aquí. Catedrática Emerita de la UB. ¿Cómo estás? Pues muy bien. Me ha costado un poco entrar, pero a través del móvil no sé si se verá y se escuchará bien. Se escucha y se ve perfectamente. Así que todos los días, María Ángeles. ¿Sí? Sí, puedes explicarnos. Ya puedes hablar. Bien, pues supongo que Ricardo ya os habrá introducido en el libro y Oscar fue primero un ciclo de conferencias y luego nos pareció interesante que esta visión de la historia más compleja, más abierta, donde todos queden incorporados, donde no se trate solo de la mitad de los catalanes, sino de todos los catalanes a lo largo de la historia, pues son muchos los que efectivamente se sintieron catalanes y españoles y desde Cataluña, pues ellos también aportaron muchas cosas, cada uno desde su perspectiva a la historia común con todos los españoles. Y nos pareció interesante elegir algunos ejemplos, algunos personajes diferentes, pero creo que todos ellos muy notables. Nos hubiera gustado que hubieran sido muchos más. pero en cualquier caso a mí me correspondió pues el de una mujer, el de Estefanía Requesens, que fue una noble de una gran familia noble catalana, que con motivo de la primera visita del emperador Carlos a la Corona de Aragón y concretamente a Barcelona, pues conoció a uno de los nobles que acompañaban a don Carlos, Juan de Zúñiga, se casó con él, fue una más de esas mujeres nobles catalanas que enlazaron con la nobleza de otras regiones de España, en este caso castellanos, y en fin, tuvo un papel muy importante porque su marido fue uno de los hombres de confianza del emperador y fue el responsable de, en fin, diríamos, de la educación del futuro Felipe II. Y ella colaboró mucho, de hecho ella fue como una segunda madre para Felipe II. Entonces, por ella misma, por todo lo que ella hizo y todo lo que significó, pero luego por sus hijos, el mayor que fue don Luis de Requesens, un personaje muy importante, que llevaba el nombre de la madre, el nombre de Requesens, precisamente por unas condiciones del testamento del padre de Estefanía que efectivamente se respetaron y él siempre mantuvo esa vinculación con Cataluña y con Barcelona, concretamente. Y luego, por otra parte, pues sus otros hijos, que esos otros pues llevaban el apellido del padre, como es el caso también de Juan de Zúñiga, que también tuvo un papel muy importante como su hermano don Luis en el reinado de Felipe II. Ella, cuando se quedó viuda, pues dejó la corte, volvió a Barcelona y además, en fin, nunca había perdido la conexión a través de cientos de cartas que, en fin, intercambió con su madre, que efectivamente es una joya, diríamos, desde el punto de vista de la relación madre-hija, de la relación entre Barcelona y la corte del emperador y que tiene una información valiosísima, tanto desde el punto de vista privado, como desde el punto de vista político y desde el punto de vista público. Me parece, pues, un personaje interesantísimo y me siento muy afortunada de haber sido, en fin, la que ha tenido el honor, diríamos, el privilegio de presentarla al público. Es un personaje relativamente conocido, pero creo que siempre merece conocerlo más y mejor. Eso, en fin, podrían ser muchas más cosas las que comentáramos, pero, en fin, hay muchos personajes y hay que seguir presentándolos. Gracias. Muchísimas gracias, María Ángeles Samper, el placer es nuestro. Vamos a pasar ahora con otro capítulo, que sería el capítulo del personaje de Francisco Pí y Marga, y que fue presidente de la República en la Primera República Española. Y de eso nos va a hablar el historiador Joaquín Coy. ¿Qué tal, Joaquín? Pues, muy bien, muy contento de estar con todos vosotros, de acompañaros en esta presentación de hoy tan importante y, bueno, en su día, pues, ya manifesté también mi satisfacción de haber recibido el encargo de reflexionar sobre la figura de Pí y Marga, una figura que yo no había investigado realmente, digamos, conocía, había leído, efectivamente, pero, digamos, no había tenido la oportunidad, el tiempo, ¿no?, de hacer una inmersión en su importancia y, por tanto, pues, para mí también ha sido una gran oportunidad también para enriquecer y para ir más allá en algunas interpretaciones sobre la historia de España en el siglo XIX, ¿no? Entonces, bueno, en fin, Pí, como todos, es un personaje, pues, fascinante, ¿no?, con muchas facetas de interés, complejo, que no solo ha influido en la historia de España, sino que para, diríamos, para resumir lo esencial, hay que tener en cuenta que es el único catalán que realiza una propuesta integral, global, para organizar la vida política e institucional española, que es el republicanismo federal, una república que no se entiende si no es federal, ¿eh?, y la de un federalismo que está absolutamente indisociable, pues, de estos valores republicanos y hasta socialistas, ¿no?, porque Peter Margaill también, digamos, conecta con las corrientes socialistas y, en fin, no olvidemos que recibe, por ejemplo, enormes elogios de Engels, ¿no? Por lo tanto, estamos ante un personaje que, bueno, que es uno de los pocos teóricos que ha dado la política española en el siglo XIX y que ha merecido también la atención en Europa como penchador, pues su federalismo no es una copia de otros, de Prudo, ¿no?, de otros pensadores europeos, sino que es una propuesta en muchos aspectos plenamente original, ¿no?, enraizada, pues, a lo que es, digamos, la historia de España, ¿no? Peter, pues, en fin, es un hombre de letras, en fin, de unos conocimientos enciclopédicos, ¿no?, un apasionado de la historia, también de la historia del arte, ¿eh?, y, bueno, es un intelectual en el sentido pleno, ¿no?, de alguien que, pues, que se alza, ¿no?, contra todas aquellas injusticias, ¿no?, que conoce a través de su pluma, ¿no?, como una producción de textos y artículos extraordinaria hasta el final de sus días, es un personaje activo, hasta el último, hasta el último minuto que se repone siempre de sus fracasos, ¿no?, realmente es algo que también le caracteriza, ¿no?, pues, la frustración, los fracasos, ¿no?, los mil sinsabores, pero frente a los que él nunca, como digo, nunca desfallece, ¿no? Es un personaje, pues sí, que suma muchas frustraciones, ¿no?, que siempre se guió, pues, siempre se movió guiado por el idealismo, por una honestidad extrema, por el rigor, cosa que en algún momento, pues, pues se le fue ridiculizado, pero que luego al final de la vida, pues se le fue reconocido como un valor, pero seguramente en un momento ya más de corrupción, en la etapa final del 19, la restauración, en fin, un poco el desgobierno que también existía en ese momento. Entonces, un personaje poco, poco comprendido, ya en su tiempo por los propios republicanos, tampoco ha sido reconocido en tanto que catalán por parte de la interpretación nacionalista o mostrado solo para subrayar un poco lo que antes decía Ricardo en la introducción, ¿no? Un ajuste crónico de proyectos entre Cataluña y España, ¿no? Por lo tanto, digamos, utilizado, ¿no? Para decir, en un momento, esa España que no fue posible, ¿no? Bueno, es la encarnación del federalismo, Pi. Pi se encarna el federalismo, un federalismo cargado de contradicciones, de buenas intenciones, que en su ejecución, pues, colapsó con la Primera República y el contranualismo, pero que luego, pues, fue capaz de hacer una severa autocrítica de los errores cometidos en esa etapa y de repensar su propuesta a la luz de la experiencia y de escribir un libro tan importante como es Las nacionalidades, ¿no? Por lo tanto, como digo, es la historia del federalismo y creo que por eso va a haber la pena volver a él, ¿no? Un federalismo que en España sigue siendo algo bastante conflictivo, unos porque lo confunden con el confederalismo y otros porque lo miran con espanto al ver en el federalismo la antesala segura de la separación de la desigualización, ¿no? Con el caso, pues, ha necesitado un siglo de alguna manera para llevarse a cabo, pues, el modelo autónomo que tenemos se parece mucho, Tiene textura federal, ¿no? Aunque le falta, como vemos a diario también durante esta pandemia, ¿no? Pues, está huérfano de cultura y de instrumentos de coordinación federal, ¿no? Por lo tanto, es un federalismo a medio camino al que necesariamente creo que nos iremos acercando y que, en fin, esta reflexión sobre la figura de Pi pues, creo que también nos nos ayuda, ¿no? En esos momentos, ¿no? Bueno, su vida encarna el siglo, ¿no? Nace en 1824, muere en 1901, por lo tanto, en fin, recorre, pues, todo el XIX, de la Isabel II, la Regencia de María Cristina, por lo tanto, a través de su vida, pues, aparecen todos los temas importantes, los temas candentes, territoriales, sociales, institucionales, ¿no? y, bueno, en el sentido, pues, en fin, como digo, es un personaje que condensa este siglo XIX, ¿no? Su vida es también una lección de honestidad política, aunque el idealismo no le dio el éxito con el que finalmente él soñaba, ¿no? Y, pues, nada más, para acabar, pues, decir que porritos editoriales como este son imprescindibles, ¿no? Porque a través de las biografías nos podemos acercar con muchos más matices a la historia, superando, pues, las trincheras ideológicas y, en fin, no voy a repetir el ojo tantas veces que se ha hecho a la biografía, ¿no? Y, nada, pues, animar a Ricardo García Cárcel, a María Ángeles Pérez Amper, a historiadores de Cataluña, pues, a continuar con esta labor, tal vez con otro volumen, con más personajes, con más catalanas y catalanes que han sido fundamentales en la historia de España. Muchísimas gracias, Joaquín Goy, por tu presentación. Ahora pasaremos al catedrático de la Universidad de Córdoba de Historia, Manuel Peña, que nos explicará, en su caso, Demetrio Carceller, el personaje histórico del que va a hablar Manuel Peña. Manuel, buenas noches, gracias por estar aquí. Buenas noches, buenas tardes, noches, y encantado, encantado de poder participar por fin en este proyecto que en su momento cuando se planteó, cuando lo plantearon Ricardo y María Ángeles, yo no pude por diversas circunstancias, entre otras razones por lo que apuntaba también un poco Joaquín Coy con el personaje de Pim Margal, porque estaba comenzando, hacía tiempo que andaba investigando sobre este personaje, Demetrio Carceller, pero hace tres años todavía no había rematado bien lo que dos o tres años fue, no había rematado bien ni siquiera todavía lo he rematado, mi proyecto de investigación del personaje, lo tenía demasiado abierto. Efectivamente, es un personaje en la línea de lo que Ricardo planteaba en principio de Cataluña en España. Es un personaje maldito, muy etiquetado, con términos como corrupción y falangismo, evidentemente vinculado al franquismo, pero que no se hace con el franquismo. Es un personaje que surge, es un empresario, antes de empresario es un trabajador, es un ingeniero que acaba dirigiendo la única gran refinería de petróleo que había en Cataluña, en España, en los años 20, que era Sabadell y Henry y que aprovecha la circunstancia de un periodo que no lo conocemos muy bien, que es el periodo de la dictadura Primo Rivera cuando el ministro de Hacienda, cuando Calvo Sotelo, pone en marcha el monopolio del petróleo y CAMSA. Este joven, Demetrio Garceller, se convierte en mano derecha de este proyecto demasiado limitado por ese estatalismo y ese proteccionismo del monopolio de CAMSA que impulsa Calvo Sotelo y rápidamente, a pesar de que llega a ser el subdirector técnico de CAMSA, rápidamente se convierte en un negociante, en un empresario del petróleo y funda, crea, una empresa que todos recordaremos que fue clave y sigue siendo, aunque ahora pertenece a otros fondos de inversión, que fue Cepsa. estas circunstancias le lleva a entrar como, es un gran negociante, es un empresario que se enriquece y por diversos azares que están explicados en el capítulo, conoce a Franco en Burgos y se convierte también en uno de los hombres de confianza para intentar recuperar, remontar el desastre económico que había supuesto la guerra civil. Se le califica de falangista, se le califica, yo pensaba también lo mismo, que era falangista acérrimo, camisa vieja serranista, se le ha etiquetado todo, porque es cierto que si algo he descubierto en los últimos años es que el franquismo está demasiado etiquetado, en exceso, y ese abuso de las etiquetas casi de buenos y malos franquistas dificulta mucho el conocimiento de la variedad de colores y el conocimiento del matiz, no fue todo ni blanco ni negro ni tan negro como a veces se ha pintado, hubo muchas políticas muy interesantes como la de este, heterodoxo, fue un franquista accidental, estaba allí y aprovechó el momento, fue un franquista, como algunos decían después, si algo tenía carceler, es que no era de ningún modo falangista, se le ha calificado como digo como pronazi y no fue así, la documentación secreta británica demuestra que desde finales de 1940 y primeros días de 1941 ya es confidente, no espía y confidente también se podría matizar, pero sí que está en estrecho contacto con el embajador Hort, que es el que le califica de tanto negociar con él, es el que le califica en sus memorias como el catalán empecinado, que por eso ese título que he puesto debajo del nombre de Demetrio Carceler es un gran negociador, un tipo pragmático, posibilista, duro, 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 que agota al que tiene enfrente en las negociaciones y de luego era más liberal, mucho más liberal de lo que en un momento yo pensaba que era el padre casi ideológico de la autarquía y no es el padre de la autarquía ni muchísimo menos la autarquía, el concepto de autarquía también habría que revisarlo muchísimo, me he interesado por esto fundamentalmente el personaje, por ser eso, un heterodoxo que rompe todos los esquemas y todas las etiquetas que hasta ahora yo había, bueno, que siguen todavía circulando sobre este individuo y otros, y otros también, pero como digo, más aliadofilo que otra cosa y decisivo no fue tanto como se ha afirmado como Tuzel utilizando las memorias que le pasaron los hijos de Gómez Jordana por ejemplo escribió de que fue el decisivo de que España o Franco no entrar en la Segunda Guerra Mundial fue Gómez Jordana en absoluto el decisivo fue el hombre en la sombra que era carceller negociando sobre todo con los británicos y puntualmente con los con los norteamericanos aunque también metió la pata en algún momento entonces no todos fueron bondades ni mucho menos y trajo consigo algunos de estos de llevar al límite esas negociaciones de horas y horas a que Estados Unidos acabara embargando en el 44 la entrada de materia de petróleo de los suministros de petróleo a España. En definitiva se le ha negado incluso la catalanidad porque nació en un pueblecito de Teruel pero con muy pocos años estaba viviendo ya en Terrassa con 6 años se formó en Terrassa y con becas de un niño extremadamente pobre se crió prácticamente la pobreza y con becas y becas y becas de niños pobres que se llamaban consiguió estudiar recogiendo melones como él recordaba en más de un momento y acabó convirtiéndose ya hasta su muerte en 1968 en uno de los hombres más ricos más ricos de España con más de presencia en más de 15 empresas diversificó totalmente sus inversiones no solamente en el petróleo también en bebidas en siderurgia en navieras etcétera etcétera y a su muerte que fue accidental después de ver una obra de teatro sobre la reconciliación nacional en 1968 se cayó por las caderas y se mató en un teatro de Madrid y dejó eso un patrimonio espectacular forjado por un tipo con una inteligencia realmente asombrosa con un personal arte del negocio que yo creo que le despertó más envidia casi que admiración y que como digo se le ha quitado también esa catalanidad por haber nacido en Castellote él era bilingüe él hablaba en catalán con su mujer y por supuesto conocía perfectamente perfectamente estuvo sentado en varios bancos en el Banco Industrial de Cataluña creo que fue el Banco Industrial estuvo sentado junto a Puyol y al padre de Puyol como accionistas como consejeros es decir que conocía perfectamente el mundo de la alta burguesía financiera industrial de Cataluña para mí todo un descubrimiento repito empecé con etiquetas y las etiquetas han saltado por los áreas y desde luego un catalán que ayudó en la medida que pudo desde luego a construir España desde Cataluña muchísimas gracias Manuel por tu intervención y por esta explicación de Demetrio Carceler ahora vamos a pasar al catedrático de Historia Contemporánea de la Universidad Católica de Valencia Federico Martínez Roda Federico nos va a explicar a un personaje como Joan Prim que va a ser primer ministro de España ¿qué tal Federico? ¿cómo estás? ¿qué tal? buenas tardes ¿qué tal? bueno pues nada explícanos el personaje y tu experiencia en el libro de Catalanes en la historia de España a riesgo de ser reiterativo quiero decir que ha sido para mí una gran satisfacción participar en esta obra colectiva con un título como ha dicho Ricardo muy acertado Catalanes en la historia de España también quiero agradecerle a él personalmente a Óscar y a María Ángeles que me hayan ofrecido participar en las conferencias y escribir la biografía del presidente Prim en su invitación pues creo que fue debida pues sobre todo a los trabajos míos del sexenio revolucionario que también ha publicado Prim pero ¿qué aporta ¿qué aporta este que ha publicado Ariel? ¿qué aporta este trabajo sobre Prim? yo creo que aporto una bibliografía bastante completa porque es un personaje muy estudiado una documentación inédita del archivo del ejército en Toledo a la que acudí precisamente por los temas controvertidos que había muchas discrepancias entre los distintos biógrafos y creo que cuando hay discrepancias pues hay que acudir a las fuentes yo creo que naturalmente una vida tan intensa de este rehusense que rehus era la segunda ciudad de Cataluña cuando él vive y coetáneo de Pi y como ha dicho Joaquín Colt Pi propuso coetaños y enfrentados políticamente propuso la República Federal y Prim siempre siempre propuso la monarquía parlamentaria pero coinciden en que son propuestas integrales para toda España una propuesta de un catalán de rehus de la monarquía parlamentaria y otra la de Pi que ya ha explicado yo creo que en el conjunto puedo decir que que hay un cierto paralelismo un cierto paralelismo entre tres sexenios el sexenio 1868-74 en que muere Prim en 1930-36 en que muere Masiá y en 1973-78 en que muere Carrero Blanco con la desaparición de estos tres los tres militares que también hay que tenerlo en cuenta dos de ellos por atentado y ambos presidentes de gobierno yo creo que significó un cambio de rumbo en la historia de España entre lo previsto y lo previsible me decía Ricardo que Prim se presta mucho a la a la contrafactualidad y es cierto a la historia contrafactual vamos yo lo que no quiero decir con esto por estos paralelismos que la historia se repite yo soy de los que pienso que la historia nunca se repite nunca es igual sino que me interesa mucho recalcar que aunque la disciplina que llamamos historia es una ciencia social pues algunos personajes son más determinantes que otros y en determinados momentos quizás más todavía y por eso hay quien piensa que hay que cambiar el rumbo matándolos y eso es grave y el general Prim desde luego progresista y presidente de gobierno fue uno de ellos muchas gracias gracias a ti Federico por explicarnos una figura tan relevante en la historia de España como es Joan Prim ahora pasamos con Fernando Sánchez Costa es presidente de y además también es historiador ¿qué tal? ¿cómo estás? buenas tardes hola muy buenas tardes encantado de estar aquí con este grupo tan tan ilustre ¿no? de historiadores de historiadores pues muchos de ellos ¿no? y muy emocionado de poder presentar este libro y que de algún modo es un poco el reverso de estos años tan duros que hemos vivido en Cataluña ¿no? los años difíciles en los que había una ola de una niñidad parecía pero que poco a poco han permitido precisamente dialécticamente si queréis la gestación de un movimiento alternativo la articulación de mucho talento de mucha inteligencia de muchas ganas de hacer cosas distintas a los mitos que durante tanto tiempo durante tantos años se habían convertido en imposiciones pétreas en Cataluña y por tanto tanta gente con ganas de defender esta Cataluña fuerte con su identidad propia y al mismo tiempo comprometida y construyendo el proyecto como un español y esto es precisamente lo que hizo este personaje que me tuve la suerte de analizar y de estudiar yo lo había conocido en la tesis doctoral al estudiar la historia de los nombres de calles de Barcelona porque al final cuando uno mira los nombres de calles de Barcelona y pasea por el Insanche Irvé Valencia Aragón Rújera Lluria Rújera Fló las instituciones catalanas las coros catalanas no sabe que detrás hay una mano una única mano que es Víctor Balaguer el romántico el historiador el político el representante de toda una cultura política que es la del doble patriotismo que por un lado de algún modo reconstruyó la identidad catalana en los años de la Renascenza fue padre de la Renascenza recuperó la lengua recuperó la cultura recuperó y casi podríamos decir que inventó en cierto modo la historia y moderna catalana él decía yo más que historiador soy poeta y lo que hago es pintar cuadros históricos pero esos cuadros históricos han permeado absolutamente la mentalidad catalana contemporánea en buena medida la del nacionalismo y la de todos los catalanes con esos cuadros que él pintó en sus libros del 1714 de la guerra del Sagados un hombre por tanto un romántico un gran escritor un apasionado de las letras y al mismo tiempo un hombre profundamente involucrado en la historia de España en su gobernabilidad que fue ministro tres veces del gobierno de España que defendió junto a Prim la bueno el Estado y España en las colonias que tuvo un sentido que hoy quizás se podría llamar plurinacional o neo-austracista confederal de algún modo de España siempre con esa cierta reticencia frente a Castilla y esa reivindicación de Cataluña de la corona de Aragón pero no como espacios independientes sino como constructores y polos fundamentales del proyecto común español él fue ministro él fue tiene una trayectoria que recuerda un poquito a la de Aribau un padre de la Renascenza que luego pasa muchos años en Madrid y desde ahí construye también el Estado el Estado liberal él fue Víctor Balaguer romántico librepensador destacado conspirador participó activamente en la venida de Amadeo I bueno fue una persona absolutamente clave en la historia de España contemporánea la historia de Cataluña muchas veces olvidado pero decisivo también el desarrollo por ejemplo del tejido industrial y del ferrocarril en Cataluña un hombre con su romanticismo con sus más de 100 obras publicadas construyó el imaginario nacional catalán contemporáneo y al mismo tiempo hizo y fue actor de la nación liberal política española bueno como decía alguno de los aquellos que me habéis precedido lo bonito de la historia es que las etiquetas saltan y las etiquetas se diluyen y fluye el interés de la vida de los perfiles biográficos y la complejidad de la propia historia de las personas y de nuestro país y yo agradezco mucho a los editores de este libro por haber puesto en marcha este proyecto a historiados de Cataluña también por haberlo impulsado y espero que figuras como Víctor Balaguer nos ayuden a superar las dicotomías de estos últimos años y a saber integrarlas para construir una España mejor y en común muchísimas gracias a todos muchas gracias Fernando por tu explicación y bueno ahora pues atender aquí a unas breves preguntas Ricardo si quieres hacer una exposición más yo con tu permiso querría hablar un poquito un poquito de Antonio de Canmañ de mi personaje teniendo en cuenta que cada uno de los a que esta tarde hemos participado han hablado de sus personajes el mío en el libro era Antonio de Canmañ y Montpalau personaje fascinante un personaje poliédrico porque muchos de los personajes de este libro son personajes con complejos por su propia identidad por una ideología que no tenía nada de plana ideología más bien llena de concavidades personajes ciertamente repito que a mí me fascina y en particular insisto yo asumí la tarea y lo pasé muy bien escribiendo el texto de la figura de Antonio de Canmañ que es un personaje primero atractivo por lo que tiene de polémico porque precisamente por eso porque tiene perfiles muy diversos ha sido valorado de manera muy distinta unos lo han analizado solo un aspecto una parte de su vida y lo han identificado como el ilustrado catalán el pionero de la historia económica de Cataluña con su clásica obra para sus memorias históricas sobre Barcelona otros en cambio le han justamente han valorado de él la vertiente patriótica del hombre que defendió los valores patrióticos frente a los franceses en su libro Centinela contra franceses que ciertamente es uno de los libros si se me permite la expresión de los libros más españolistas que uno puede leer en su vida una exaltación una glosa constante de España contra Napoleón entonces en esa dualidad de valoraciones hay historiadores que incluso lo valoraron y lo estigmatizaron diciendo murió demasiado tarde porque evolucionó mal evolucionó mal y ciertamente eso convierte en la biografía de Canmañ insisto estoy en el interés en su vertiente digamos en su incidencia en el ámbito español aparte de de esa colaboración de ese de ese libro que he citado antes pues él fue no hay que olvidar que fue diputado de las Cortes de Cádiz murió precisamente en Cádiz antes había sido académico de la historia con un papel relevante importante en la Academia de la Historia antes había sido el hombre de Olavide el hombre clave en toda la labor que llevó a cabo Olavide en Andalucía y para terminar esta intervención mía respecto a Canmañ quiero subrayar que en el libro en el capítulo correspondiente defiendo la idea de que él fue pionero pero en ese concepto polisémico tan discutido indiscutible ciertamente que es el término nación de naciones posiblemente si hay un primera un germen de ese término de nación de naciones es precisamente defendido en los textos de Canmañ se alumbra esa idea de unidad y pluralidad conjunción de ambos conceptos algo que como sabemos muy bien siempre ha sido duro de asumir en este país nuestro ese es el aporte que quería yo hacer el recuerdo que quería hacer yo de mi interventa de la conferencia que di en su momento y del capítulo que he escrito sobre el tema respecto a a la valoración del libro en general quiero subrayar de nuevo reiterar nuestro agradecimiento de María Ángeles mío y de Oscar efectivamente a las personas que participaron en el ciclo y las personas que asistieron al ciclo en donde en donde había esa idea de que es perfectamente posible y conjugable sin contradicción alguna la identidad catalana la identidad española no confundamos nunca como se confunde tantas veces identidad con ideología y por aquí ahora sí ahora me me retiro con vuestro permiso gracias a todos gracias por estar aquí y por supuesto por ser alma del proyecto gracias Ricardo no sé si hay alguna pregunta que hacer si alguna si alguien quiere introducir el debate podéis aquí hacer el coloquio tenemos tiempo sobras Oscar yo quisiera bueno he estado un rato que seguramente o puede que hayáis comentado alguna cosa pero al estar desconectado por temas de la tecnología durante un rato no sé si habéis hablado del resto de autores que hoy no han podido estar en la presentación y quisiera bueno para que al menos el público sepa lo que podrá encontrar en este libro editado por Aliel además de los que hemos presentado hoy el profesor Pere Molas Rivalta trató el personaje José Buenaventura Güell y Trelles un magistrado que vivió la guerra de sucesión y que vivió estos primeros años del reinado de Felipe V en Cataluña Jaime Valmes que fue tratado por Ana Caballé Ramón Tamames que escogió el personaje de Laureano López Rodó y Catalanes en la Transición es el genérico que sí que antes ha comentado Ricardo García Cárcel por Francesc de Carreras y creo que con estos ya bueno Jordi Canal me olvidaba con Francesc de Cambó también uno de los personajes tal vez más conocidos de la historia de Cataluña o de la historia contemporánea de Cataluña creo que alguno de los... Y Josep Pla Josep Pla Valentí Puig Josep Pla pero Valentí Puig también uno de los personajes una de las conferencias además que pueden seguir por YouTube que la pueden recuperar tal vez más intensas y más divertidas porque curiosamente o en pocas ocasiones era que el conferenciante conozca al personaje que trata que fue el caso de Valentí Puig que en su infancia conoció a Josep Pla y fue la verdad una conferencia interesantísima he visto que algunos de los oyentes o algunos de los que están siguiendo por redes sociales preguntaba cómo conseguir el libro lo pueden conseguir en las librerías evidentemente y si tienen algún problema si mandan un correo electrónico a historia2 arraba historia2.cat nosotros tenemos y les podremos adquirir libros sin ningún tipo de problema es un libro que ya como he dicho antes se encuentra en su segunda edición porque como bien decía antes de entrar en antena Manuel Peña esta primera edición que nosotros o unos pocos tenemos el lujo de tener en la mano pues va a pasar a ser un objeto de coleccionista no sé si había más preguntas de los de los seguidores por redes sociales Miguel en redes sociales pues os dan enhorabuena por la iniciativa tuve la oportunidad de escucharos en directo en la sala golferix en cuatro ocasiones y me quedé con las ganas de seguir con esta información ahora podré tener todas las conferencias en este libro que habéis confeccionado muchas gracias por vuestra labor como te decías tú sería interesante indicar la forma de comprar el libro como ya nos has indicado una cosa que podemos comentar también por tema del COVID fue imposible continuar con la saga que habíamos empezado con catalanes a la historia de España a través de un ciclo más corto de conferencias que era catalanes en la monarquía global en que pues se trataban otros personajes tal vez de la talla de la virrey del virrey Amat o de Gaspar de Portolá o de otros tantos personajes que tuvieron un papel muy importante durante este periodo de la historia desde el siglo XVI hasta el siglo XVIII en que España fue una monarquía global con presencia en prácticamente todos los continentes conocidos por aquel entonces y donde los catalanes pues también tuvieron su participación y su importancia a la hora tanto de gestionar como de expandir como de relacionarse con estos territorios de ultramar pues gracias Oscar no sé si queréis hablar alguno más o queréis decir alguna impresión más yo querría añadir a esta última observación de Oscar que efectivamente que había ya un ciclo de conferencias previsto ya con las personas ya perfectamente asumido para hacer un ciclo que fuera eso catalanes en la historia de América es decir la proyección justamente catalana en América ese ciclo no se pudo hacer por el tema de la pandemia pero efectivamente nos proponemos llevar adelante ese ciclo y por supuesto publicarlo y asimismo pensamos también tenemos ilusión de abordar una segunda parte de la que hemos hablado alguna vez María Ángeles y yo de un nuevo una nueva serie de personajes de la propia historia de España que han quedado que quedaron aparcados momentáneamente en el camino pero que los retomaremos para abordar una segunda parte de catalanes en la historia de España hay personajes apasionantes en el marco de la guerra de la guerra del Segador en fin ahí está Narcife Liu de la Peña esperándonos ahí está la familia Wey del siglo XIX hay un montón de personajes que efectivamente están pidiendo a Berito que sigamos que sigamos en la empresa de reivindicar su nombre y su papel extraordinario en la historia de España Gracias Ricardo nos dicen aquí un saludo y enhorabuena a todos los investigadores para que sigáis con el cometido que estáis realizando ¿Alguien más quiere añadir alguna cosa más sobre su personaje sobre el ciclo? Bien yo suelo decir que ideas pues hay muchas y que efectivamente nuestro propósito pues es ese mostrar esa historia más abierta más compleja hacer una apuesta por la concordia en el sentido también historiográfico de ir bueno tratando una serie de cuestiones de personajes de problemas que efectivamente nos den una visión pues más rica más completa no unidireccional sino realmente aproximarnos todo lo posible ¿no? pues a esa historia común compartida que es fundamental para entender bien el pasado pero también entender mejor por el presente gracias María Ángeles pues Oscar si tienes alguna cosita más que añadir en principio coger el testigo de lo que propone Ricardo y de intentar en la medida de lo posible y si podemos ayudar en lanzar una segunda parte de este catalanes en la historia de España así que es verdad que hay un montón de personajes olvidados y que tuvieron su importancia pero que a lo largo de los siglos por otros intereses que comentábamos pues han ido dejando atrás y tal vez uno de los momentos históricos que a mí me gustan más y más apasionantes y más ocultos en la historia de Cataluña y España sea la guerra de la independencia o guerra del francés como se llama aquí donde la cantidad de personajes que surgieron de este conflicto contra los franceses en Cataluña especialmente fue tremendo y con una importancia que no solamente está en un camman o con un yacher de dou que sería el primer presidente de las cortes en Cádiz sino que también en el terreno de lo militar y en la guerrilla pues aquí en Cataluña fue uno de los escenarios más duros en los que se tuvieron que enfrentar los soldados napoleónicos durante esta ocupación y esta anexión por parte del imperio napoleónico de Cataluña a partir del año 1812 pues la verdad es que si podemos y si el COVID nos lo permite intentaremos este 2021 continuar con este proyecto que ya teníamos hasta la reserva hasta la reserva de los billetes del tren para el primero de los ponentes y empezar con este ciclo de catalanes en la monarquía global intentarlo hacer si no es en directo que sea mediante las redes sociales y para el año 22 pues no sería mala idea afrontar el proyecto de hacer un catalanes en la historia de España segunda parte me encanta mucho gracias Oscar muchísimas gracias a historiadores de Cataluña a Ricardo García Cárcel a María Ángeles Pérez Samper y a todos los intervinientes que habéis estado hoy para presentar el libro de Catales en la historia de España un verdadero placer para historia.com y nada os dejo y espero veros muy pronto otra vez aquí y que podamos hacer todas las conferencias que sean posible y sobre todo que puedan ser presenciales que es muy importante que podáis explicar de tú a tú a la gente un poco de historia que nos hace falta muchísimas gracias a todos gracias gracias a todos y a todos los que nos están siguiendo hasta pronto hasta pronto